...chaba y lo que hablaban y me iba para mi casa que me daba servicio, me iba a mi casa y yo decía, podía meditar lo que hablaban, decía y eso, que será lo que estaban diciendo bueno, yo le ponía importancia, venía el siguiente domingo y lo que más me llamaba la atención era cuando le daba la bienvenida a la visita, se mencionaba mi nombre y yo sentía lo en mi corazón, decía yo, y ellos como me conocen a mi, que será esto decía, porque me toman en cuenta, decía yo, yo no conozco casi a nadie y entonces pues, ya a partir de esas dos veces que vine a la iglesia yo escuchaba música mundana en mi trabajo yendo solo y ponía aquí, ustedes saben donde el mundo iba a escuchar música y después cuando vine a esas dos veces a la iglesia yo ya pues empecé a escuchar la música cristiana, busqué una emisora ahí y empecé a escuchar día tras día, día tras día escuchando la palabra de Dios cuando, como a las tres semanas de escuchar, escuché un mensaje y me tocó mi corazón y yo sentí que Dios me estaba llamando a mí y yo no soportaba, sentía mi corazón y la garganta tenía ganas de llorar, de gritar y yo como solo andaba y lo quise, parqué el troque en un lado donde había sido un lugar parqué y agarré mi teléfono y estaba un mensaje que decía que sea que todo provenía de Dios, ¿no? todo, y yo pues, yo decía, yo tengo mi trabajo, yo tengo esto, yo tengo el otro y, ¿verdad? y yo soy a según yo en la ignorancia pues yo decía que yo era, ¿no? pero ahí yo entendí, decía que todo venía de Dios todo, o sea, dependía uno de Dios y entonces ahí fue donde yo entendía y entonces yo sentí algo en mi corazón y dije, este es el momento que Dios me está llamando Él me quiere y ahí vino parqué el troque y algunos hermanos creo que escucharon por cuando ese día, cuando yo, este, llamé a la radio y pues ahí entregué mi vida al Señor y ha sido, este, pues, de bendición a esta iglesia cuando yo vine a este lugar lo que hice primero fue presentarme con mi pastor y le dije, mire pastor, este, yo ya acepté al Señor porque él un poco me conocía ok, qué bueno, me dijo y estoy dispuesto a sus órdenes para trabajar lo que usted quiera le dijo, entonces me dijo, ¿qué tú puedes hacer? le dije, pues, no sé manejar le dije, no sé si usted, pues, ¿verdad? tiene para que le maneje la guarda está bien, le dijo, dame tu licencia y todo eso y yo decía, algún día yo voy a recoger los hermanos en la iglesia decía, cuando miraba salida, ve yo y me llegó el día entonces me dijo, este, Willy, a tal día tú vas a ir a recoger los hermanos me dijo, y vete pues yo me fui contento y decido y decido, este, el Señor, para eso me estaba llamando para que trabajara la obra del Señor decía yo, y aquí lo estoy haciendo y sigo haciendo y espero que este año, primeramente, Dios como les digo, yo también no tengo mucha experiencia para pararme aquí enfrente pero yo sé que tengo a Dios que Él te va a respetar que Él te ha llamado porque Él me ha llamado a Dios que Él es mi Padre que es mi maestro que Él va a ser yo lo he dicho y tú te lo he dicho no tengas miedo ni temor que te lo he dicho Digo, quien quiera que tú te pare, Dios puede ir No te va a engarguercer porque soy tu padre Bendimos que en nombre Señor Dios te queda poderoso, maravilloso Tú eres, no hay nadie Más lindo que Dios, gracias Señor Gracias Padre por esa salvación Gracias mi Dios, gracias Señor Puedo hacer tu presencia en este lugar Gracias Señor, gracias Señor Gracias Padre Armado Poderoso Dios Y como les digo Y aquí estoy gracias, tres años hierro No ha sido fácil, usted sabe como la vida en cristiano Y aquí estoy parado Y como les digo, ahí tengo la palabra ahora del Señor Este año me he llamado y ahí estoy dispuesto Un corazón para acabar con todos Y en cualquier parte que el Señor Me quiera usar, ahí estoy Yo estoy dejando usar por Él, a donde Él me diga Si Él me diga, aquí vas a estar, ahí voy a estar yo Incluso el año pasado cuando me despedí Yo de que yo fui, también estuve La directiva del año pasado Tuve el privilegio de ser el ¿Cómo se llama? El tesorero secretario Y entonces cuando yo me despedí el año pasado Dije yo, bueno, hasta aquí llegó Y dije yo, el otro año pues voy a apoyar A quien va, a quien va, el Señor va a escoger Dije yo, sí, ven, te tranquilo Y este, y cuando A principio de este mes Este, yo estaba en la cocina A edad del departamento de violencia Ahí estaba cuando llegó la secretaria Y me dijo, usted fue elegido Me dijo, ¿para qué elegido, mamá? Para, para candidato y director de los caballeros Me dijo, este Yo no sé, me dijo, usted Me dice ahorita o me dice el próximo fin de semana Dije yo, voy a pensar mejor Y bueno, me quedé así, me fui a la casa Le corté a mi esposa y Me fui delante de la presencia del Señor A decirle, va, Señor Si es tu voluntad, pues Yo debo estar para trabajar Y no me lo esperaba Incluso aquí hay profetas y profetas Aquí me profetizaron a mí No voy a decir los nombres Pero, ellos me lo decían Una hermana, incluso me lo reveló Este, el Señor se lo reveló un sueño Y me dijo ella Mire hermano, usted es el próximo Presidente de los caballeros Yo digo ella Y decía yo Ay, Dios, ¿cómo será, será? Dije yo, ¿cómo? Decía el Señor Si no estoy ni preparado No, pero Me decía el Señor Yo te he escogido Y tú vas a trabajar Porque yo he visto algo en ti Y yo he puesto los ojos en ti Y yo sé Que tú vas a trabajar Y estás dispuesto Tienes tu corazón para hacerlo Aleluya ¡Gloria a Dios! Santo, tú eres Señor Aleluya Siento Siento, hermanos de gloria Me siento muy feliz La verdad que No tengo, no tengo palabras Como expresar el gozo Y la felicidad que siento De estar aquí Precioso tú eres Señor ¡Gloria a Dios! Aleluya Señor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya Señor Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Estoy dispuesto, vuelvo y le repito, para tragarse algo en mi corazón, para hacerlo. Yo sé que Jesús me ha llamado, yo no voy a llevar para atrás, yo sé que Él está contigo aquí para poder haceración, para ayudarte, para sacarme adelante. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche y pues en otra ocasión pues voy a predicarles porque el Señor pues, yo sé que Jesús me ha llamado también a pedir el amor de Dios, pero quiero prepararme un poco más y entonces pues, ¿verdad? en esta noche voy a tener bien de presentar el predicador de esta noche voy a traer la palabra de Dios nuestro hermano Otto Rahel ponles el tiempo y quedándoles al día en esta noche y gracias hermanos por respaldar por apoyarlos y por estar aquí siempre y no solo nosotros, también respaldemos todos los departamentos, las damas y los jóvenes porque eso nos ha mandado al Señor a que estemos unidos amén, quedándoles al día